¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer, dice mi nena Tú eres una yaga, y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, tú eres una yaga, y tú eres mala, baby no te vayas Amórame Sé que me extrañas, tú no es mi cama, baby tú eres mala Tú no es mi cama, baby no te vayas Amórame ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tus amigas pa' acá Baby tú eres mala, tú no es mi cama, baby no te vayas Amórame Mátame Sin condones Y se me trepa encima, y tanto no hago el clima Y con la perla yo voy pa' encima, y me dice que rico tú me lastimas Uwak Sudando y bailándome, caliente y tocándome Mátame Y ella no para de beber Y ella no para de beber, entre ti yo voy a enloquecer Una yaga, y tú eres mala, baby no te vayas Mátame Mátame Baby tú eres mala, tú no es mi cama, baby no te vayas Amórame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uwak Máraime si estirá en lo intocal de los Illuminati Brrrr Anual Uwak Uwak Bebecita 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 Gracias.